Radio TV punto MX transmitiendo en vivo desde el corazón de la condesa. Alfonso Reyes ciento noventa. Deja que la imagen alcance tus oídos. Radio TV punto MX Radio TV punto MX presenta Amigos que tal buenas tardes bienvenidos a una edición más de su programa el man cave donde hablamos de todos los deportes menos de fútbol. Es el lema el lema del man cave y estamos entrando ya en la última etapa del verano que no tiene actividades. Se empieza ya la semana que entra ahora sí con todo el NFL pero bueno me encuentro aquí con el Berris José Antonio Moratinos. Hola Isabel. ¿Cómo estás? Ha ganado millones en Las Vegas a los books. Eso venga vamos a este les ha dado vuelta. Entonces vamos a entrar al tema de la NFL amigos que es nuestro ahora sí que nuestro nuestra columna vertebral pero antes vamos a hablar de todo lo periférico que pasó esta semana la NFL. Más bien que no es NFL ¿no? Este Mira a mí la verdad lo que me gustaría empezar la verdad es este hablar del del preolímpico que se está llevando a cabo ahorita aquí en México en el Palacio de los Deportes. Amigos los invitamos a ir a apoyar a la selección nacional. La verdad sí México ha estado jugando muy bien. La primera fase que fue la semana pasada México quedó invicto y ayer que empezó la segunda fase donde ya se pueden determinar los dos lugares para la Olimpiada y los tres equipos restantes con mejor récord a un repechaje. Este pues ya empezó México empezó otra vez con el pie derecho ganando en un juego muy emocionante ayer a Puerto Rico. Muy cerrado ¿no? Cerrado todo el juego la verdad se subía a Puerto Rico subía a México ir y venir al final faltando un minuto iba ganando Puerto Rico por uno y después este México sacó la casta un tiro de tres una tabla y pues al final ganó México por seis 92 86 pero un muy buen juego. Oye tú no crees que eventualmente el hecho de que el entrenador de México Valdeomiros este tenga una rotación tan corta o haya tenido una rotación de banca tan corta en todo el torneo que quiere decir que juega siete básicamente juega siete más dos o sea más bien cinco personas cinco titulares más dos bancas eventualmente en las rondas ya finales no crees tú que va a tener ya un tema de cansancio. Pues mira eso es eso de la rotación lo vimos tú y yo en los primeros juegos que que fuimos este los tuvimos discutiendo ayer la verdad la rotación de él fue de nueve y la verdad fueron nueve que sí jugaron y jugaron bastante bien todos. O sea yo creo que le está dando un poquito más de confianza a su banca entonces este o sea está yendo al revés en vez de dar al principio el torneo a la banca. Sí yo creo que como que como que quiso primero igual y sacar uno el primero el segundo juego con sus este calificados a la siguiente ronda con sus buenos jugadores y guardarles un poquito más de tiempo y igual y con ir ganando y darle confianza a su banca. Te digo ayer 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 jugaron muy bien o sea el primer juego que vimos tú y yo te acuerdas de cuando abrió contra dominicana cuando habló contra dominicana. O siete personas jugaron. Me queda claro este y el punta este jugó prácticamente todo el juego. Mendes. Bueno ayer Mendes jugó poco. O sea. Estol está jugando bien. O sea al final Estol bueno el que metió el tiro de tres para sacar el juego de ayer fue Estol en un tiro muy bueno. No entonces creo que le ha funcionado la estrategia te digo ayer ayer jugaron nueve y me atrevería a decir hasta que yo creo que jugaron diez pero nueve con un tiempo regular este ayer a John jugó jugó mal este estuvo medio tuvo faltas entonces todo el juego estuvo medio cuidando pero la verdad faltando cinco minutos lo sacaron por fouls y la verdad los demás este lograron sobreponerse a eso y muy bien la verdad está muy divertido. Y lo que decías no o sea creo que si es invitar a la gente a que vaya y siga llenando el estadio porque se está medio llenando los boletos todavía hay y la verdad están bastante atractivos los precios o sea no no se me hizo nada caro que un boleto para ver selecciones de nivel que van a ir a las olimpiadas con como Canadá y eso que tiene. Canadá tiene siete NBA y eso pues te cobren 150 pesos 200 pesos por un boleto pues creo que es bastante razonable y para ver a este gente con gran talento y pues la verdad como todo no cuando México juega pues se llena más no se llena se emociona y toca Venezuela. Hoy juega a las ocho y media contra Venezuela este un equipo que en un juego preliminar al torneo fue de práctica pero Venezuela le ganó a México por cuatro son grandotes o sea como que juegan mucho abajo y mucho de poder entonces creo que el juego puede estar puede estar reñido puede estar divertido. Va a depender mucho de los tiradores de afuera yo creo que sí pero pues bueno la verdad creo que está muy bien pues al rato tuitearemos ahí estaremos ahí estaremos el man que estará en el juego de Venezuela contra México este bueno seguimos de bueno el preolímpico el US Open como viste el tenis pues que te digo no o sea la verdad me da un poco de tristeza porque lo que dijiste la semana pasada de que ya es el último torneo y mucha gente llega cansada pues yo creo que se ve no y más que nada en el draw de femenil o sea la verdad todas las ranqueadas prácticamente todas están fuera como plumas o sea después de la segunda ronda pues bueno el draw de serena pues era que no se podía enfrentar a ni un top ten hasta la final la verdad es que está mañana está muy interesante muy o sea imagínate la historia que la hermana Venus sea que mejor rival para serena que Venus claro es ajo bien ojo ha jugado contra ella toda su vida sabe de qué pie cojea creo que de todas las que están ahorita en ningún momento crees que se dejé por la posible historia que podría ser su hermana ay yo creo que sí o sea entiendo por ejemplo ayer entrevistaron a Djokovic no sé si viste que duro sí claro que él en la entrevista decía que estaba sorprendido de cómo era posible que una rivalidad entre hermanas llegara a tal nivel o sea él él obviamente va echando porras y la verdad estaba siempre siendo positivo de que obviamente las dos Williams son algo muy positivo para el tenis femenil este pero hablaba de que él no podía coincidir tratar de ganarle a su hermano y tratar de estarle ganando siempre en torneos tan importantes y eso no y sobre todo en esta que está en entonces a mí a mí la verdad o sea Venus la verdad había estado jugando más o menos este torneo yo he visto un par de juegos le he visto jugar muy bien está sacando espectacular está metido en los primeros saques pues mira lo yo mi primera pregunta que pues yo contestaría que no tú crees que no se dejaría con tal de que la hermana o sea es a ver mi hermana está a punto de hacer historia historia le va va a empatar a graf va a ser el slam del año etcétera etcétera estoy yo interpuesto en su camino no te puedo contestar o sea yo te podría decir que voy a ser el cariño que le tengo a mi hermano pues si bien este caso sea yo creo que sí tú te dejarías no no que me dejaría pero yo creo que es muy fácil es muy fácil tratar de no entrar al juego 100% mental y si no llegas con el 100% mental con serena pues le van a ganar rápido ahora también te cuesta la otra historia si Venus se dejara y se viera como hubo una final de Wimbledon creo no sé si te acuerdas de algunos años donde Serena y Venus donde Venus tiró la toalla y se vio que luego luego clarísimo entonces ahora con la historia entonces la conocimiento va a decir oye asterisco no se dejó en el lo que pasa lo que también ayuda un poquito eso es exactamente cuándo es no o sea si fuera una final y se viera pues si podría estar tachado y así pero bueno una cuarta ronda pase lo que pase yo si Serena le gana 6-0 6-0 por así decir y todo mundo empieza a decir ay bueno es que se dejó pues bueno se pudo haber dejado pero es la cuarta ronda pero mira si empiezan a jugar si te pones a ver suponiendo que Venus diga si juego la verdad es la jugadora que mejor conoce a Serena es la que más peligrosa es para Serena entre 6 millas no porque perdón que te interrumpa pero la verdad es un poquito lo que siempre discutimos con los hombres o sea el típico de que la cabeza o sea mentalmente este Nadal le gana a y Djokovic le gana a Federer y Federer le gana a Murray pero no se pueden ganar entre los o sea yo creo que aquí mentalmente Serena está por arriba de de Venus entonces o sea yo creo que si las dos salen a jugar bien y las dos juegan bien la lógica diría que debería ganar Serena si claro entonces este pues la verdad si el juego es un juego cerradón 6-6 se van a tiebreaker y en el tiebreaker me hago wey en dos puntos y ya le doy el tiebreaker pues nadie va a poder decir que me deje ganar un 7-6 un 7-6-6-4 controlado por eso pero puede estar planeado a ver si lo voy a voltear si tú como apostador profesional no hay absolutamente no apostarías el juego de mañana pues mira ahorita te voy a serena o sea no sabiendo que a lo mejor Venus pudiera tirar el partido este y no habría ningún tipo de repercusión del comité o sea pues te digo simplemente la apuesta a ver vamos a apostar el juego el juego de 16 de la cuarta ronda entre Venus y Serena le metería dinero ahorita te digo cuál es la línea yo no este ahora la verdad si eres una persona que ha hecho esto profesionalmente sabes que es muy difícil tirar la toalla esta hermana de por medio como tú dices y no son hermanos que son este rivales o que al contrario son hermanas muy cercanas no si 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 no la verdad está yo creo que están muy hermanos porque la verdad te soy sincero o sea de los que de los que estaban de las mujeres que quedan en el draw o sea podríamos decir que está a Zarenka que está jugando bien pero nunca sabes y la dos que es Jalep este es buena pero nunca le ha ganado entonces o sea como que no veo porque le podría ganar a Serena en una final cuando pues seguro Jalep se va a como se llama si se va a poner nerviosa no o sea la verdad creo que es el juego interesante de de este del abierto de mujeres y el de hombre pues el de hombre sigue abierto como lo que dijimos no o sea Nadal no venía en forma y pensábamos que iba a quedar fuera dicho y hecho impresionantemente Fogonini le gana dos sets arriba ciento cincuenta y uno cero era el récord de Nadal en 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 torneos de tres de cinco sets donde iba dos sets arriba si si no 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 ciento cincuenta y uno cero yo la verdad yo te soy sincero yo lo estaba siguiendo por internet no lo estaba viendo lo estaba siguiendo y cuando vi que iban dos cero Nadal lo dejé de seguir o sea dije bueno ya pasó ya veremos que le toca la tercera ronda y de repente y de repente me llegó por via twitter que la sorpresa y que había regresado y ahí si me saqué de onda o sea si leí todo pero mira ve regresando tantito rápido al tema de las mujeres o sea en la apuesta está Serena está menos ochocientos veinticinco contra y vinos está más quinientos veinticinco o sea si tú tendrías que apostar o sea tendrías que apostar mil para que te den ciento setenta y cinco pesos da Serena si y a venus tendrías que apostar mil y ganarías mil quinientos veinticinco si me explicó o sea está tres veces favorita Serena pues la neta el momio de venus no es tan alto como para apostarle la verdad yo no apostaría no apostaría y el momio es muy chico o sea entiendo el factor de que si vino sale y sale jugar bien y por por x o y razón se le logra meterle el nerviosismo a Serena de que podría dejar el gran slam y llegar a ganar pues no ganas tanto para lo que está apostando la verdad no pues muy bien vamos a terminar rapidísimo esta sección y a Zarenka es favorita sobre Jalet eso está es una locura también igual a Jalet está cuando depende cómo estén bueno vamos a acabar la sección ahorita de cosas de deportes de alrededor de lo que es el americano del golf quieres hablar de mira nada más la segunda la segunda etapa de los playoff de cuatro este allí este este torneo yo creo que se vio un poquito enfrascado porque speed otra vez jugó mal demonio no volvió a pasar el corte algunos lo empiezan a atribuir que pues la verdad ya acabó la temporada de los majors y pues obviamente el golf es tan difícil que es imposible estar arriba todo el tiempo el mexicano como le fue este el mexicano jugó pasó el corte parecía que podía dar la la campanada de subirse al top 70 para pasar a la siguiente hoy que era el último día porque es día festivo en eeuu este empezó muy bien empezó menos cuatro en cinco hoyos todo parecía que iba bien la segunda vuelta le fue muy mal y al final terminó más tres y quedó fuera de los playoff o sea la temporada de ortiz se acabó creo que es una temporada muy buena o sea la verdad mantener tu tarjeta y estar dentro del top 100 siempre es bueno ayuda para que el año que entra pues también empiece empiece con más confianza y como todo no pues el año que entra ya va a jugar otra vez campos que ya conoce y pues aquí en el mejor que saben la experiencia ayuda mucho no entonces pues la verdad yo yo considero una temporada muy positiva y este y pues a seguir adelante no los líderes de y cayó speed no clasificó y jugó más o menos hoy jugó muy bien hoy tiró menos cinco entonces subió como a la posición 30 entonces pues ahora va cerrando bien entonces pues la verdad esperar nada más a ver quién es el campeón que la semana que entra y descanso y después vienen otras dos para determinar quién es el campeón y prácticamente acaba el golf y después en septiembre octubre pues vienen las competencias que son de por países no la presidencia que es eeuu contra como resto del mundo y la solheim que son las mujeres que es eeuu contra europa no entonces son son competencias por países que son muy interesantes para los amantes del golf que pues ya los iremos platicando muy bien verriz bueno vamos al deporte que empieza estrella estrella el que nos el que no nos hace dejar de ver la tele viste un poco de colegial del fin de final un poco de colegial tristemente si vi como viste a tu equipo a todos los que los amigos saben el ver el de va a texas a los nonhorns este híjole uff si muy mal este la verdad yo he estado lo sigo más o menos y no esperaba otra cosa o sea notre dame dentro de todo trae buen equipo todo el mundo estaba esperando ver qué hacía el core el core yo lo vi muy bien se lastimó su cronimbac estrella en toda la temporada ya ves que en colegial 6 de cada uno no menos cores alabama bien lo vi bien muy bien la verdad wisconsin todo el mundo decía que traía un equipazo y pues yo vi como dominó alabama wisconsin me impresionó mucho el partido de arizona state contra texas a&m si donde arizona state estaba rankeado 15 todo mundo lo veía como caballo negro del año y texas a&m con mucho de jugador de primer año pues si lo hizo muy bien salió muy bien jugaron ahí en houston en el estadio de los tejanos entonces creo que la temporada de esa temporada de colegial va a haber mucha más paridad como antes veías tú que la SEC yo también creo va a haber muchas sorpresas hoy juega el campeón hoy juega en la noche el campeón el año pasado Virginia Tech le ganó el único partido que perdió Ohio State fue contra Virginia Tech el año pasado creo que puede estar bien la verdad del 1 al 10 pues vi muy bien a varios pero como todo no pues es tristemente el colegial no es como el profesional o sea aquí si importa como empieces claro este entonces pues lo iremos siguiendo pero la siguiente sección amigos que es la sección de la NFL tenemos 14 juegos estás de acuerdo la vamos a dividir y vamos a analizar la línea que la tienes tú ahí claro y le vamos a dar 3 minutos a cada una de las líneas yo aquí tengo que para que nos dé tiempo de hablar de todo el mundo para que todos los fanáticos de su equipo puedan decir de su equipo nos puedan decir venga ok vamos a empezar con el jueves la apertura de Nueva Inglaterra contra Pittsburgh platícame el favorito es Nueva Inglaterra por 7 con un over under de 53 ok o sea la verdad bueno pues antes que empezar con lo de la línea y todo pues obviamente el caso Brady que se resuelve a favor del jugador juega Brady en la semana le quitan la suspensión de los 4 juegos así es eso levanta muchísimo los momios movió muchísimo el momio tanto para que Nueva Inglaterra vuelva a ser campeón del Super Bowl como el de ahorita como para el juego el juego estaba en 3 y eso fue a 7 y lo movieron a 7 o sea yo entiendo que el coreback es muy importante se me hacen muchísimos puntos los que movió pero bueno se juega en Nueva Inglaterra a mi me gusta Pittsburgh bajas para ese partido mira a mi a mi no o sea los 7 puntos se me hacen muchísimo yo nunca he ido yo nunca he ido en contra de del local cuando es campeón y más Nueva Inglaterra o sea yo creo que tú no crees que la distracción de Brady no ha sido demasiado como para ese primer partido no todavía no yo creo que la distracción va a venir en el transcurso porque yo creo que o sea la NFL ya dijo que va a pelar cuando en la pelación y va a seguir entonces va a ser como una nubecita negra que va a traer arriba ok yo creo que el jueves va a tratar a salir de demostrar que es que sigue siendo el mejor entonces tú que vas a apostar yo yo mira me preocupa muchísimo la ofensiva de Pittsburgh Pittsburgh tiene dos suspendidos o sea su seleccionó el centro también y su y su como se llama y su ala entonces yo creo que va a poder anotar pero no tanto yo yo jugaría Nueva Inglaterra bajas Nueva Inglaterra bajas a mi me gusta Pittsburgh o sea si si me preocupa o sea creo que va a jugar Nueva Inglaterra pero los 7 puntos se me hacen un mundo muchísimos para un primer juego si normalmente arriba de 5 siempre hay que tomar y Pittsburgh ojo pues mejor jugamos un teaser mira Pittsburgh no es los Raiders no me queda claro por eso me gusta que llegue bueno este pues está bien el siguiente partido el siguiente partido que tenemos es domingo en la mañana es Green Bay contra Chicago en Chicago la línea está Green Bay favorito por 6 y medio y over under 51 ojo le vuelvo a lo mismo se me hacen muchos puntos para un equipo que perdió su paso número 1 Jordan Nelson no está la línea ofensiva sigue siendo una pregunta muy 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 o sea para el tema de Green Bay Chicago trae entrenador nuevo pero no trae equipo nuevo a mi lo que me preocupa de Chicago yo creo que Chicago es de los equipos más débiles de la NFL yo creo que yo creo que este año tú lo que es el entrenador nuevo adentro no vayan a no este año o sea el entrenador creo que es bueno yo creo que el entrenador es bueno yo creo que necesita un poquito de tiempo empezando por quitar al coreba que tienen pero es harina de otro costal este yo la verdad jugaría Green Bay altas Green Bay altas o sea yo creo que este juego podría ser un juego dentro de lo que cabe como juego podría ser aburrido o sea un 37-20 de esas cosas que están decididas fuera de combate o sea yo la defensa de los juegos de pretemporada que vi que pues a veces puede uno tomarlos o no yo a Chicago lo vi muy mal defensivamente o sea yo creo que si yo creo que sí especialmente que pues ahorita en Chicago pues el clima no es factor no o sea ahorita no no pasa nada todavía estando rico entonces es creo que es algo que va a aprovechar Green Bay y no le veo no le veo problema esos inicios de juegos divisionales en la primera primeras dos fechas donde son como dices tú los juegos divisionales pesan doble y sin embargo es cuando todavía el equipo sí la verdad la verdad así como lo ha hecho la NFL de que al final de la temporada la jornada 17 son siempre un juego divisional para tratar de traer emoción yo creo que también debería haberme dio una regla ahí no escrita el primer partido no lo fuera yo la verdad yo no pondría ningún juego dentro de las primeras cinco semanas o sea me queda claro que empiezo a complicar un poco como hacer el calendario y todo pero yo si le daría un necesito a todos pero seguro la primera no o sea seguro la primera semana yo no pondría rival divisional tampoco pero bueno entonces Green Bay yo jugaría Green Bay y altas pero pues estaría bueno ir apuntando ahorita voy apuntando para el siguiente juego es Kansas City contra Tejanos es en Houston y aquí el favorito es Houston y Over Under 40 Houston por cuánto por uno uff si o sea este es un juego mira que la verdad si lo analizas así normalmente el ser local en las apuestas te da tres puntos es un problema muy grande con el tema de Houston y Kansas este juego porque trae dos corebacks de mediocre para abajo la verdad entonces mira fíjate que a mi Alex Smith no se me hace mediocre se me hace un coreback como que nada más no le puede anotar por eso pero pero que no hace errores o sea creo que es más o menos lo que siempre le ha gustado a Andy Reid entonces pues o sea yo creo que la defensa de Kansas es muy buena a mi lo único que me gusta o sea me gusta mucho las bajas porque ni o sea si la verdad si estoy de acuerdo o sea la verdad la defensa de Kansas es muy buena obviamente la defensa de Houston este debe ser de las por el tema que sea local pero al final de eso es bajas Houston yo estoy yo estoy como tema de apuestas yo estoy de acuerdo contigo este yo iría a Houston bajas por lo mismo o sea yo creo que el tema de local debe ayudar ese puntito y vamos viendo muy bien siguiente partido este Cleveland contra Jets en Nueva York Jets por 3 y 40 otro otro igual pues mira es que te repito eso más o menos lo mismo o sea Las Vegas ve como el juego como parejo y le da los 3 puntos que normalmente das cuando eres local a mi me gusta me gusta Cleveland Cleveland empieza bien y después se cae y ahorita este creo que puede empezar bien contra un rival débil al final quien es el core es Magnau este si así es y Manziel bueno están viendo no se está pero es segundo equipo no entonces yo este yo iría con Cleveland por el hecho entonces tú te vas Cleveland y yo me voy Jets bajas también no creo que vayan a notar una locura de puntos yo también creo entonces tú Cleveland yo Jets ok está bien en bajas este siguiente es Indianapolis contra Buffalo en Buffalo uff gran partido gran yo también creo que estos de los juegos divertidos ese amerita analizar un poco más a fondo porque traes una gran ofensiva que yo creo que este año va a ser Indianapolis le dan unas armas unos juguetes nuevos a este Andrew Locke con tener a Andre Johnson de receptor tienes a Frank Gore ahora de running back o sea no es lo mismo tener a este muchacho que como se llama el que hacía Frank Richardson que por Dios santo que por lo visto ya quedó fuera de la liga o sea no es lo mismo tener querer abrir un juego aéreo con un juego terrestre teniendo a Frank Gore que es un que es un corredor que tiene experiencia que que sabe correr a mi lo único que me preocupa es eso que es un poco es un poco veterano pero pero si tienes que admitir que es una mejora comparado con Richard si sin ninguna si este a lo que o sea mejorar un poco la línea ofensiva que eso también debe poder ayudar un poco yo creo que Indianapolis lo que le apostó o sea los últimos dos años han llegado a los playoffs no han pasado del juego pero un poquito yo creo que lo que apostó fue meter un par de veteranos que pudieran apoyar al equipo joven que traen obviamente traen uno de los cinco mejores cores de la liga entonces apuntalos con Andrew Johnson Tim Hilton está también listo para que yo creo que apostaron a que los veteranos le van a echar siempre que cambian igual y como que se motivan y por lo menos tienen una buena temporada y pues bueno ya veremos va contra una de las mejores defensas de la liga que yo creo que va a ser Buffalo si yo también a mi también me gusta el coreback sigue siendo un enigma yo no si a mi a mi lo que me preocupa de Buffalo es eso al final Rex Ryan el nuevo entrenador tuvo la oportunidad de tener un coreback veterano en Cassell uno normalito que ya llevaba un rato en y J. Manuel y un prácticamente novato que pues la verdad fue el que escogieron o sea normalmente Rex Ryan no es un core que le gusta estar en lo tradicional y eso siempre se saca un as bajo la manga y creo que en este caso fue fue el coreback a mi me preocuparía el primer juego por eso o sea después la grandeza del del primer juego les les llena les llena a los jugadores novatos yo creo que va a ser desafortunadamente un equipo que no va a tener balance que la defensa claramente va a cargar al equipo si a mi bueno también obviamente los reportes indicaban que McCoy no iba a estar al 100% entonces no estamos no estamos muy seguros si va a jugar o no porque tener a Lesión McCoy allá atrás le va a dar un poco más de confianza al coreback no no y al final puedes puedes hacer que el juego sea predeterminadamente de correr y pues entonces más manejando un poquito más manejando un poquito a tu core no le encanta eso a mi la verdad por el simple hecho de que es core novato y tu corredor no está 100% al punto en el que no yo también jugaría Indianapolis y son 46 yo creo que debido a que el clima no afecta no es factor en Buffalo yo jugaría Indianapolis pero bueno Buffalo independientemente de lo que creamos creo que va a ser un equipo que va a dar ahora empecemos con las lágrimas Delfines contra Washington Kirk Cousins va 500 yardas 4 yardas Delfines favorito por 4 y 43 la verdad Washington no podré yo no podré yo apostar en contra de mi equipo aunque no hay manera ok bueno ya tenemos dos diferentes por lo menos Washington altas yo creo que McCoy perdón Cousins algo va algo tenemos que hacer pero bueno yo voy Miami altas yo creo que la línea los 4 frontales de Miami imponentes van a ser van a ser la diferencia o sea muchos hablan de Sue que pues me queda claro que si puede ser de los mejores van a ser doble equipo si va a liberar a todos los Cameron Wake es un monstruo monstruo o sea la verdad yo creo que es de los mejores defensas que la mayoría de la liga no habla como super estrella pero yo creo que es un verdadero super estrella o sea yo creo que este año este año va va a causar estragos esa la verdad la defensa de Miami me gusta mucho híjole a mi se me hace muy vainilla pero se me hace lo suficientemente bueno como para poder llevar un equipo no te digo que pueda ser un core o sea tú lo ves como un tipo Joe Flacco por ejemplo a Tannehill donde no es un core vaquerías tú o sea de los top 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 pero que pero tiene el factorcito que va a ir mejorando super bowl con el equipo adecuado con el sistema adecuado si yo creo que si eh la verdad la verdad lo veo lo veo bien o sea creo que su corredor Lamar Miller es bastante bueno o sea lo veo lo veo muy balanceado en ambas en ambas partes Miami Miami a mi si me gusta yo creo que bueno sin modo no puedo no puedo no puedo ir en contra de mi equipo es la regla el corazón regla del regla número uno si si vas a perder los boletos que vamos a regalar al final quien sea el mejor si verdad y este y los kilos de carne oye lo bueno es que no cortaron a G3 entonces tenemos nuestro amuleto ¿estás contento con eso? hablando de creo que va a ser una gran distracción el resto del año creo que en el momento en que Cosmos tiene una intercepción una eh no dos ni tres ni cuatro creo que sí creo que el entrenador hizo lo correcto al final porque uno tú no podías depender todavía al día de hoy no ha sido este Griffin todavía este liberado por el protocolo me queda muy claro entonces pero tú a ver pregunta tú no crees que lo pongan de tercero pues lo van a poner de tercero yo también creo eh a ver o sea yo no no me queda claro pero ahorita lo podrías medio pero ahorita medio podrías asumir que está de tercero por la conmoción cerebral bla 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 y va a estar en segundo pero no en el momento aunque lo hagan yo no creo tú crees que si jala mal meten a McCoy sí sí o sea yo creo que tristemente al final sí hubo sí debió haber existido una disputa entre el entrenador y el dueño donde yo creo que el dueño ganó porque pues bueno igual se quedó en el roster se quedó en el roster lo otro que yo he leído es que a ver la disputa no había disputa simplemente no hubo absolutamente nadie y que pudiera haber cambio nadie ofreció absolutamente nada y no perdía nada con tener un córner de quinta en el lugar 53 a tener a Griffin donde que cuánto le va a costar en el capa 6.7 este año y luego trae 16 de provisión pero queda claro que pero el año que entra pues lo pueden cortar y listo o sea nada más les vuelve a costar 6 así es correcto pero pero es una distracción o sea yo en el momento Washington es una locura entonces yo creo yo la verdad yo creo que aunque no yo estoy seguro que por ejemplo varios equipos le hubieran podido dar algún tipo de selección condicionada o sea el típico de que si juega el general manager del nuevo de Washington creo que es lo mejor que ha habido en mucho tiempo y si él no pudo hacer nada creo que creo que el mercado no pues entonces yo creo que la historia demuestra que a veces vale la pena cortar y ahí muere pero bueno ya veremos ahora si que la verdad no no estoy muy enamorado de ninguno de tus cores entonces pues a ver que a ver que les a ver que trae la a ver que trae la seguimos panteras de carolina contra jaguares de lo de titanes mira jaguares sigue siendo una porca o sea yo sé que hubo yo sé que este de marius este tomas este de denver no este se fue a jacksonville no 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 se fue el otro julius tomas julius tomas si me confundí es que son dos tomas julius tomas se fue si pero se lastimó se lastimó se lastimó está fuera un mes está fuera un mes bortles todavía no es un producto cien por ciento confirmado donde digas tú este ya podemos meterle la línea ofensiva para mí creo que sigue siendo un desastre en jacksonville si o sea yo creo que yo mira yo creo que el desastre de jacksonville es la ofensiva o sea la defensa creo que es buena tirándole a mejor de lo normal tristemente se les lastimó su primera selección pero al final del año pasado cerraron muy bien o sea yo creo que la defensa va a poder aguantar donde le va a poder dar un poco de esperanza a la ofensiva nos sigue gustando carolina en este partido yo creo que no sé de verdad tú crees que jacksonville puede dar una sorpresa si y más que nada porque es en jacksonville y hay puntos este yo creo que la verdad yo no veo a quien le pueda pasar la bola a cam newton yo creo que este año quieren que corra menos entonces como que no sé la defensa de carolina también es muy buena muy buena o sea creo que creo que es un me gustan bajas carolina al final yo para mí aunque sea de visitante no veo como jacksonville pueda ser si a mí a mí me va yo me voy a ir por jaguares este bajas bajas va a ser como mi sorpresa ok tú 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 sí después otro gran juego que creo que amerita mucho verlo es este Seattle contra san luis rams claro juego de defensas juego de defensas ofensivas hay varias incógnitas que podremos ver como si false se va a desarrollar bien en san luis sigue fuera está en hold out no va a jugar pues yo no veo como pueda jugar la verdad de los hold out ya lo están multando ahorita lo pudieron multar hasta ahorita bueno pues obviamente no lo no aplica hasta que no reporte ajá pero desde el día uno de que empezó training camp pueden este pueden multarlo la verdad lo multan hay diferentes estándares donde puedes ir multando de poquito hasta llegar a un máximo este aquí fue muy claro Seattle desde el principio dijeron que no iban a negociar con un jugador que tuviera más de dos años todavía por cumplir en su contrato creo que hicieron bien aunque la verdad el jugador está rifando el jugador es muy bueno yo también creo que sí pues bueno es como un volado este pues como el volado de Dallas en el 92 con Emmitt o sea 20 años cuando pues Emmitt les jugó igualito y dijo que si no Dallas pierde los primeros dos juegos y entonces pues el dueño dobla las manos le paga y pues bueno lo demás es historia no este yo creo que aquí van a aguantar firme y pues honestamente no he leído ni un reporte ni un reporte de que piense regresar ni nada no nada tiene de aquí a creo que es noviembre 11 que es la jornada 11 en donde puede no reportar hasta tal si pasa ese día y no ha reportado la temporada ya no se le toma en cuenta al jugador dentro de lo que son las reglas para ser agente libre restringido y no restringido y bla 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 pero pues el jugador está bajo contrato entonces ahorita la verdad yo lo único que veo era lo que discutíamos de des o sea ahorita creo que el único que tiene que perder es el jugador porque empieza a dejar de ganar dinero los cheques ya no llegan los cheques empiezan el domingo y si no juegas no cobras y pues el equipo lo único que pierde es un jugador estrella en su equipo o sea el equipo no está sujeto a ningún tipo de multa ni tiene que poner dinero entonces a mi me intriga mucho en el tema de Seattle como Jimmy Graham se va a integrar a la ofensiva siendo que con Drew Brees bueno fue una de las armas más impresionantes que hay y como lo van a integrar en su ofensiva donde bueno Russell Wilson es un coreano que corre mucho a diferencia de Brees o sea Brees no corre Brees no abre la defensa Brees o sea no no me queda claro o sea esa integración de Jimmy Graham a el sistema ofensivo directo de Seattle me intriga o sea me gustaría ver pues si es parte de lo que mencionas se le cuestionó un poquito a él y él dijo que él estaba dispuesto a tratar de apoyar más en sistemas para poder bloquear porque sabía que tenía un corredor elite y pues al final también un coreba que se mueve o sea pero yo creo que con esos dos va a poder ser una herramienta muy fuerte o sea la verdad Seattle me gusta como lo dijimos la semana pasada o sea yo creo que dentro del NFC es de sin duda alguno de los mejores tres equipos y San Luis bueno pues es el año de la defensa sigue siendo muy buena yo creo que es de las mejores yo creo que los cuatro frontales son impresionantes son muy buenos ahora viene la incógnita de ver a este muchacho de Nick Falls que viene de Filadelfia a ver cómo se adapta el sistema de Jeff Fisher me queda claro que tiene muy buenos running ese Todd Gurley que draftearon creo que no juega que el año pasado jugó muy bien no 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 si a mí es un equipo ahora la división en la cual están está de miedo o sea al final Arizona no es un no 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 o sea no es un así que digas tú bueno no importa y este San Francisco aun cuando no está Harbo y todo bueno sigue un equipo competente no no me queda claro o sea yo la verdad yo te diría que si no hubiera o sea tantos juegos o sea entre ellos yo te podría decir que si los playoff se fueran por por número de victorias y derrotas y no tanto también por la conferencia y la división y todo yo te podría decir que Seattle los Rams y Arizona yo los consideraría equipos de playoff tranquilo si claro o sea la verdad al final como juegan seis juegos entre sí todos y se empiezan a golpear un poquito pues como lo que pasa también con la de Dallas y eso pues es muy difícil que tres equipos de la misma división lleguen pero creo que es una división que vamos a ver yo creo que este es otro juego que debe estar muy divertido muy entretenido seguimos honestamente no pues no hemos dicho a quien le vas a quien está perdón es Seattle por 4.41 eso está suertísimo mira me gusta Seattle Altas Seattle Altas creo que es bueno creo que es el pick o sea yo creo que Falls todavía necesita establecer y que nos cambie un poquito la forma de después de tres partidos veremos nos tendrá que convencer que tanto asimiló pero en el Inter no puedo no puedo ir estoy de acuerdo siguiente juego Santos contra Arizona mira no Saints o sea Nuevo Orleans si Nuevo Orleans contra Arizona si me gusta Arizona si a mi Arizona también me gusta o sea yo creo que perdió mucho Nuevo Orleans digo si sigue estando Sean Payton sigue estando Drew Brees es un tema como que con los patriotas o sea tienes un buen entrenador un buen coreback y siempre van a tener un equipo competitivo que no se va a caer sin embargo bueno regresa en el caso de Arizona regresa Carson Palmer si la defensa sigue siendo muy buena regresa Ellington ya en forma así es Bruce Arians no es ningún tonto digo si hizo lo que hizo el año pasado con los corebacks que tuvo mis respetos o sea no o sea entonces yo yo no iría en contra por lo menos en este partido lo mismo que pasa con Seattle se tiene que ajustar ahora Nuevo Orleans a la falta de Jimmy Graham a la dependencia de Jimmy Graham en todo en todo si a mi Arizona como te lo dije anteriormente no o sea creo que es uno de los buenos equipos o sea la va a dos y medio cuarenta y ocho no se me hace yo también yo iría a Arizona así es o sea yo creo que la defensa de Nuevo Orleans es bastante susceptible a dar puntos entonces para poder ganar Nuevo Orleans va a tener que anotar puntos entonces las altas me gustan y pues bueno creo que en casa Arizona este con Palmer como dijimos ya de regreso pues creo que si debería dar ¿no? muy bien me gusta me gusta creo que va a ser un año difícil para Nuevo Orleans no se por después el siguiente es Detroit contra San Diego en San Diego favorito San Diego por tres y el over cuarenta y seis mira es una si porque crees que son expertos los de Vegas si verdad es una o sea tienes dos o sea tienes dos corebacks que finalmente bueno Rivers acaba de firmar su extensión de cinco años es un voto de confianza del equipo muy fuerte o sea donde estamos diciendo nos la rifamos creo que Rivers va a salir motivado por eso por ese tipo de de situación la defensa San Diego no está tan mal o sea al final creo que se reforzaron bien yo sé que perdieron a Ryan Matthews que se fue a a Filadelfia pero sin embargo y el problema de Detroit es que híjole es un volado de repente Stafford sale muy bien la otra cosa que me preocupa en el tema de Detroit es la pérdida de Sue y la pérdida de Fairley que perdieron a sus dos frontales Jaloti Nagata que vino de Baltimore va a ser un buen trabajo en el tema de como como tacle nariz y que se va a comer espacio pero lo mismo mucha parte de lo que de Detroit era la defensa y el hecho de que se anclava con Sue la pérdida de Sue también va a ser un tema donde se va a tener que adaptar no los veo tan o sea donde rapidísimo va a ser un esquema defensivo donde todo el mundo se adapte o sea son jugadores muy clave que perdieron en frente o sea a ti te gusta San Diego me gusta San Diego me gusta San Diego a mí a mí me gusta también San Diego pero me gusta simple y sencillamente porque es local o sea si fuera en Detroit le iría a Detroit y si es San Diego alta o San Diego bajas no yo creo que es San Diego alta yo creo que las dos defensas están en media tabla entonces yo no dudo que la defensa de Detroit vaya a ser buena porque me gusta el potencial que traen sin embargo no o sea para un tema de primera semana donde no has visto jugar a nadie o sea porque al final es eso la semana dos cuartos y ni siquiera en completo porque mucha gente no juega y en pretemporada ni siquiera quieres enseñar tus cartas bien entonces para decir híjole es el primer juego no tengo nada contra que comparar pues le voy a apostar yo me estoy yendo si yo estoy yendo un poquito por local este porque no no estoy muy confiado de lo que pueda ser la defensa de Detroit hasta no ver un poquito más de de juego este y pues bueno no o sea normalmente la localía lleva ciertos puntos que pues básicamente son los que le están dando vamos con eso siguiente juego este juego está interesante titanes contra Tampa Bay o sea duelo de uno contra dos de Core está cañones eso es lo que te iba a decir es increíble como la selección uno y dos la están poniendo en el primer pues está bien la verdad suerte que les haya tocado que les tocara jugar este año y pues bueno obviamente era 100% para ¿cómo está la línea? la línea está Tampa Bay por 3 y medio 41 y obviamente lo de nuevo yo apostaría bajísimas a todo bajísimas a todo o sea con dos novatos bueno o sea no manches apostaríamos a la defensa va a ser un este 3 y afuera de uno y 3 afuera del otro eh híjole y a lo mejor Tampa por lo local o sea lo que sí lo que se me hace muy chistoso es que yo de todo lo que he leído todo mundo está favoreciendo a que Marcos Mariota ha salido mejor o sea se ha visto mejor no podemos decir que ha salido mejor porque no ha pasado absolutamente nada Luis Enjón te ha ajustado muy bien su plan para tener a su core la verdad yo creo que este si es un un tema de volado o sea entonces de volado Tennessee pum vámonos no sé la verdad aquí es nada más por molestarte voy a ir en el contra el tuyo está bien tú le vas a Tampa yo le iré a Tampa por lo local o sea al final o sea no porque o sea no porque convicción de que digo híjole es que bueno entonces ese James Winston está bien entonces este le voy a ir yo a titanes ok solo por llevarte la contraria y poder hacer algo poder tener discusión me late yo James Winston este híjole está bien tenemos a Mike Evans tenemos a Vincent Jackson no 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 es que la verdad si estoy de acuerdo o sea Doc Martin creo que va a tener una temporada extraordinaria de corredor creo que te estoy creo que te estoy llevando la contraria nada más por llevártela porque también creo que tienen como que por lo menos jugadores de más nombre que tienen experiencia y eso pero bueno vamos a ver a ver qué pasa Cincinnati contra Oakland en Oakland mira es una temporada de Cincinnati donde ahora sí si no hacen algo este yo creo que tiene que venir pero es que en la temporada siempre han hecho o sea si no hacen algo en post temporada por eso es un año completo pues sí pero ahorita estamos en la temporada o sea en los últimos cuatro años la temporada de Cincinnati ha sido muy bueno es Cincinnati por tres y medio de visitante visitante 43 o sea yo Oakland no trae nada me gusta Mavi Cooper al revés no creo yo creo que yo creo que no yo creo que estás mal o sea el año pasado al final a mucha gente le empezó a gustar el Derek Carr decían que no tenía a quien pasarle le trajeron al mejor receptor después decían que no tenían quien correr y creo que el corredor que pusieron la verdad al final del año muy bueno tiene un nombre muy raro la Esteves no sé qué este entonces pues la verdad creo que la ofensiva va a poder ser un plus tienen a Jack del Río nuevo con un esquema interesante entonces este pues la verdad el linebacker este Kadir Mack el año pasado levantó muchas caras dicen que puede transformarse en uno de los mejores jugadores defensivos este yo creo que Oakland va a sorprender o sea Oakland creo que el año pasado ganó cuatro juegos y este año estaban hablando de que podía ganar siete posiblemente ocho o sea creo que puede sorprender por lo mismo la división no está fácil tienes a Manning tienes a a este Kansas City que ya es que contra Ritt es muy complicado o sea si le voy a ir o sea si voy si voy a Cincinnati pero creo que es un juego que va a estar apretado o sea la verdad los puntos me espantan creo que puede ser pero si yo si voy a ir Cincinnati voy a ir Cincinnati altas ok me gusta también en Cincinnati que bárbaro que te preguntamos en algunas que otras este bueno después el último juego es este de la tarde es Ravens Baltimore contra Denver es Denver cuatro y medio cuarenta y nueve gran juego es este se repite otra vez la final de la conferencia americana de hace tres años no el bombazo de flaco en tiempo extra mira el tema de Manning dicen que nunca apuestas en contra de Manning creo que tiene un récord de primer de primer juego estaba leyendo otro día que los primeros juegos de Manning son impresionantes no lo leí al final creo que hubo muchos cambios también en Denver dejaron ir a Monty Ball ayer que fue el running back que la verdad me sorprendió porque déjame decirte que yo estuve yo estuve leyendo viernes y sábado que Dallas estaba tratando de cambiar por él no me sorprendería que lo llamen para hacer un pero después hicieron un cambio con Seattle entonces ahorita platicamos pero bueno al final es un juego donde hay entrenador nuevo también en Denver digo Manning es el entrenador de facto siempre es como el lebrón el lebrón de clima pero bueno hay un entrenador nuevo hay sistema nuevo creo que la defensa de Denver sigue siendo una muy buena defensa el hecho de que tengan a Von Miller de un lado anclando sigue siendo una y a de Marcus el año pasado jugó bastante bien entonces o sea al final yo contra Denver ahora también tienes el hecho de que también Baltimore trae buen equipo perdieron a Torrey Smith que se fue a San Francisco el receptor que le gustaba mucho a Flaco yo me gusta Denver si a mi también a mi me gusta Denver Bajas o sea a mi la verdad creo que la defensa de Denver va a ser como que lo fuerte o sea la verdad siendo en Denver pues eso ayuda mucho a Manning porque la bola vuela un poco más que a veces es lo que pasa seguimos en nuestro Denver yo Denver Bajas Denver Bajas después bueno el juego más importante de la semana es gigantes contra Dallas este es domingo domingo en la noche en Dallas va a ser el partido si no te creo si ahí voy ahí te mando fotos van a mandar fotos de Manque voy a mandar fotos a todos lados me imagino que debe estar que Dallas por un touchdown Dallas por 6 51 y medio no normalmente básicamente cuando es en Dallas esa es la línea no sé por qué este a mí se me hacen muchos puntos yo no creo pero honestamente creo que la defensa de gigantes está o sea obviamente sin JPP que no juega medio lastimada se les lastimó los dos yo creo que Dallas va a ser pomada a gigantes o sea fíjate y mira que yo le voy a Washington o sea Dios te oiga o sea pero la verdad yo creo que voy a las altas sin bronca o sea yo no veo como yo también como digo sé que es nuevo divisional si los divisionales no es fácil es un divisional de primera fecha si si o sea entiendo entonces si te vas a primera fecha la verdad es que le tengo que ir al mejor equipo la línea ofensiva de Dallas sigue siendo la mejor de la liga si todo indica todo indica que juegan este chavo que entró a reemplazar a Demarcus Ware que es también Demarcus que Randy Gregory no el que entró novato es Randy Gregory el del año pasado es Demarcus Lawrence creo que Demarcus Lawrence va a tener una gran temporada en su segundo año Sean Lee está de regreso de regreso también si aquí lo único que falla es que bueno tenemos suspendidos a McLean y a Greg Hardy este pero bueno creo que la defensa se mejoró contra la cual y mira que guaca la Dallas pero de verdad o sea en un tío siendo habla bonito habla bonita guaca la Dallas pero siendo realistas y en tema de lo que estamos viendo en tema de apuestas yo no hay manera da las altas da las altas me gusta me gusta como piensas venga siguiente juego que ya son los de Monday Night que la tradición siempre es que son dos es Philadelphia contra Atlanta en Atlanta y es Philadelphia por 3.55 otra vez Philadelphia por 3.55 en Atlanta me gusta Atlanta o sea mira todo mundo ha dicho que yo entiendo que Philadelphia es una máquina de hacer puntos que Chip Haley es el genio que descubrió el hilo negro del americano pero mira Atlanta trae coordinador de ofensivo nuevo trae que está Kyle Shanahan que a mí cuando estaba con Washington se me hizo bastante bueno el problema es que nunca tuvo nada con que trabajar entonces a mí se me hace un gran coordinador ofensivo creo que tienen siempre tener a Matt Ryan ahí con armas es bueno regresa Julio Jones que va a regresar con un monstruo la defensa de Atlanta no es mala juegan en el domo de locales tienes un coreback nuevo con Sam Bradford nuevo entre comillas en el sistema de Kelly no está LeSean McCoy que LeSean McCoy era una o sea le quitaba muchísima presión sí pero está Murray o sea yo creo que Filadelfia va a tornar ¿tú crees que de Marco Murray va a tener un año como el que tú lo hiciste en Dallas? no pero yo creo que sí va a ser un año importante yo te voy a decir algo creo que va a ser la decepción más grande de la temporada de Marco Murray porque es que depende contra qué lo compares si lo comparas contra el año pasado yo lo comparo como que tenía estaba trabajando atrás de la mejor ofensiva de la liga perdóname la línea de Filadelfia es la línea de Dallas pero tampoco tenía el sistema de juego y tampoco tenía los suplentes que tiene o sea yo creo que Murray va a jugar menos o sea no va a cargar tanto tiempo la bola le van a dar a Matthews le van a dar a Sproles sí claro entonces o sea yo creo que va a tener más variedad y todo perdóname este muchacho Bradford no es Tony Romo también tiene que empezar o sea al final al final es eso por eso a ti te va Atlanta altas o bajas 55 Atlanta bajas me gusta Atlanta bajas últimos partidos yo voy a ir Filadelfia altas Filadelfia altas ok está bien este y el último juego es Vikingos contra San Francisco regreso de Peterson sí este y es Vikingos por 3-42 en San Francisco sí no bueno también es igual con nuevo es que la nueva defensa de 49ers y eso está impresionante no pero bueno traen equipo yo creo que Peterson va a salir como animal a probarle a todo mundo que 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 bueno que fue una injusticia su suspensión el año pasado etcétera etcétera creo que traen creo que Terry Bridgewater va a tener un mejor año Vikingos sigue siendo como el caballo negro que todo el mundo está hablando entonces igual que medio búfalo yo me incliné más por Vikingos como el equipo que más yo iría a Vikingos sí por qué no pues mira a mí la verdad la defensa de San Francisco me gusta mucho no sé qué decirte de Kaepernick la verdad no tengo idea a mí la verdad Vikingos como equipo te digo yo lo vi en el tercer juego pretemporada en Dallas me gustó mucho creo que es un equipo entero y todo pues siendo como dices tú el primer juego que no sabes bien bien todo tengo que ir con el con el equipo que creo que es mejor yo también creo que iría Vikingos bajas altas no yo creo que altas 42 no me gusta me gusta un 27 21 por ahí para ver ese es uno pues bueno acabamos eso son nuestras nuestras este de la temporada el primero de la NFL que estamos escogiendo ganadores y las apuestas ya lo haremos más rápido para borrarlos tuiteenos si ustedes saben a lo que nos ayuden de lo que estamos cogiendo y síganos en redes sociales arroba el guión bajo man que bien facebook también igual estaremos el día de hoy en la tarde en el preolímpico méxico venezuela también igual mandaremos algunas fotos algunos tweets de por allá no dejen de seguirnos se pone muy bueno lo que es la segunda etapa de la del del programa y del año estoy de acuerdo y bueno antes de que nos vayamos y eso el acuérdate la semana pasada hablamos de lo del fantasy que pues bueno es seleccionar equipos y ir viendo los jugadores de cada equipo que van haciendo puntos y demás la liga del man cave ya está hecha hay hay cupo para 10 jugadores bueno para 8 porque estamos Isam y yo si les interesa pues nada más mándenos un mensaje en redes sociales necesito su correo para poder hacerles una invitación formal a la liga y en base a eso pues ya iremos y iremos viendo este premios y demás de antemano les puedo ir adelantando que el ganador lo más seguro es que pueda recibir dos boletos para ir a ver a Dallas al estadio nuevo completamente gratis cortesía del man cave cortesía del man cave que no dejen de no dejen de interactuar con nosotros vamos muchísimas gracias por estar y acompañarse en este programa nos vemos la semana que entra hasta luego Isam adiós Berris suerte a tu Washington liberta tus Dallas radio tv punto mx presento un saludo y un saludo a la mañana un saludo un saludo